por unanimidad solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.